Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 hoy. Es para quebrar. Culturo. Vamos a danzar. Culturo. Hoy, 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 hoy. Seja moreno. Hoy la prima va a danzar. Culturo. Hoy, 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 hoy. Las manos por arriba. Sin una sola. Da media vuelta. Danza con uno. No te cansi ahora. Porque tú solo empiezas. Puebre la cabeza. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que no todo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que hombre locura Morena, ven a mi lado Hay que ir a mi caparado Quiero ver el ser futuro Balanza, que hombre locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Hoy, 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 es para cambiar. Cultura, vamos a empezar. Cultura, hoy, 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 hoy. Oye, porque hay que margar. Hoy, 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 hoy. All Like that Boys, Dance las manos arriba, sin cara sola. Dance en media vuelta, dance这一yst duro. No me canses ahora, esto solo empieza. Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Mi cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro AionX